está la afectación de la implementación de la ley que bien es cierto también no sea arbitraria pero los camioneros tienen que ponerse en el día el código de cada empresa que tiene el código de las cámaras de transportistas costarricenses tienen que estar al día con la caja del seguro cosas que muchos no lo tienen bien pero fue un reglamento que hicieron de un día para otro o por lo menos nos notificaron o nos dijeron de un día para otro sin ninguna notificación anterior y entonces los deportistas ahorita están en la indefensa porque muchos aunque puedan o quieran hacer un arreglo y la verdad que la parte económica del transportista no 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 es viable porque no sé de cuánto va a ser la deuda en la caja costarricense y el seguro social y eso afecta únicamente al costarricense esto no afecta al centroamericano el centroamericano puede cargar la carga en costa rica y votarla en cualquier parte y no le piden ninguna documentación lo único que le piden documentación es al costarricense que esté al día con la caja y un extranjero puede cargar y ir y venir sin pedirle ninguna medida de esas entonces aquí el problema está en que de que cada vez se le pone más estrecha la situación al nacional a los costarricenses